La ciudad de Bogotá Donde se estaba planificando el secuestro de un ciudadano ecuatoriano, quien es Diana, un agente policía, se enteró de una noticia criminal, tenía el deber de evitarlo y no lo hizo. No optar por otro camino en estricto conocimiento de la norma nos estaba dirigiendo a un posible juicio y a una posible y casi segura condena. La ciudad de Bogotá